Finalmente la que traiga en la pelota, Joaquín Mariguente, Mariguente para Carriacho, para el campo, subete el defensor, la tiene el Chino Navarro, la jugó para el campo, corta, corta, notable, Juventur, era linda la intención, cuando combinan con el Chino Navarro que no tiene velocidad, pero posteo de forma espectacular, la pelota para García Tavares, el ex atacante de la zona de San Carlos, va tomando la pelota, se torre derecho, la metió entre niñas para Uri Amaral, y el corto, corto, tiene penal, 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 para Juventur de piedras, me deja mucha duda Rodri de la jugada para la pelota, la pelota, se torre derecho, la metió entre niñas para Uri Amaral, y el corto, corto, tiene penal, penal penal en esta jugada, me parece que Amaral, si gana la posición, si va a recibir la pelota, si va a tener el dominio del balón, pero me parece que se lo lleva puesto si el salero defensor de Sporting, pero no con una fuerza excesiva, no se lo lleva tampoco con el pie abajo, me parece que es un empujón con el hombro, y no sé si era para sancionar penal, pero Jonathan Fuentes no dudó, y marcó los once pasos para que Juventud tenga la chance de ponerse uno a cero, y que ver quién lo patea, porque generalmente que recibe estas penas es Luis Jaiar. Amaral de derecha Amaral de derecha Amaral de juventud en las piedras, Uri Amaral, iluminado con la treinta y suelza, le jugaron la pelota encortada, se metieron en área y en el cuerpo a cuerpo, lo desestabilizaron y el árbitro, bien ubicado a Pisto Peral, era dudoso, pero que le importa el delantero pedrinse, se afirmó en la pierna derecha, para sacar la rana y el arrepentido de la derrota, la fecha pasaba, arranca con el pie derecho y pega fuerte al equipo del Turcopu, cinco minutos listo, primer tiempo, Juventud de la pie de la cima, defensor Sporting 0, el treinta y seis de la empira, Uri Amaral, el grito sagrado, Martínez Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Como bien decía nuestro relator Poco, le importó a Uri Amaral si era o no era penal, para él fue derribado por el sagrado defensor Sporting y de la misma forma que le cobraron ese penal, él fue, tomó la pelota y remató de muy buena manera al palo derecho de Matías Castro y pone la ventaja rápidamente a Juventud en este partido. Lo principal factor que le podía tomar por sorpresa a Juventud o que le costaba a Juventud de las piedras era marcar ese primer tanto. Ahora ya lo tienen tan solo cinco minutos y hay que ver cómo responde el defensor Sporting que no le puede pesar este nerviosismo, esta ventaja que tiene su rival, tiene que salir adelante y tratar de buscar llevarse este partido como sea porque no quiere desaprovechar otra oportunidad en esta tabla de posiciones. Y hoy te lo vive por www.elascenso.com y por nuestra tabla de 31. Y hasta el momento van y vienen para la victoria, es para Juventud de las piedras, en tanto contra cero, gol de Uri Amaral. La pelota la va reventando de pierna derecha a Mayo, va a reventarla, juega para el Chino Navarro y la bajó notable, es un golazo, tiro, gol, es un golazo, gol. ¡Gol! ¡De defensor Sporting! ¡Qué golazo! ¡Realmente fue un golazo en gran paso! Dice Pinto Mayo la levantó por los cielos del charrúa, cayó en la pierna diestra del Chino Álvaro Lamarro. Y por esto, hoy es titular en el equipo de Juventud, para se titular nada más y nada más que el delgadero de Vigrito a huirá. Debajo la tabla, dentro, mediático, más cerca del puntín, salió de la marca y se seguir de largo a los defensores y de izquierda, reventó el árbol con el Rodrigo Rodríguez, 27 minutos del primer tiempo, defensor Sporting 1, reventó de los piedras 1, el delente, el Chino Álvaro Navarro, el grito sagrado. Martín Guerrero, el relator con el más alto nivel. Golazo de Defensor Sporting, una gran habilitación de Facundo Mayo, buscando las espaldas de los agueros de Juventud, algo que no habían hecho hasta ahora, solían trasladar por abajo, pero en esta ocasión rompió por aire el futbolista de Defensor Sporting, metiendo una gran habilitación para Chino Navarro, que la bajó de pierna derecha y con el mismo toque para bajarla, controló orientadamente hacia el medio del área para lograr sacarse de encima Matías Bogado y de pierna izquierda rematar y romper el cero para su equipo, poner el empate 1 a 1, que era más que merecido por lo que demostraron estos primeros 27 minutos. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra... Y ya solo de Líneas Coventud. ...encontra que recuperaron, señoras y señores, estamos en 46 minutos de este primer tiempo, la peleta de la Patrón, que rega es el costo, va jugando de pierna derecha, el pelado, el caldo sagrado, ando pegó mal, realmente mal, termina cayendo la peleta en la platea de Estadio Charrión, la casa del fútbol de segunda división profesional, se pierde fuera, las latinales para el equipo de PUR. Centro Concagua de 2006, trabajamos en el tratamiento de mediciones y drogas de uso social, autorizada por el Ministerio de Sol Pública, Guanapa, intervirtiendo esquina de Planes, y la gratuita 24 horas 0800 8760, página web www.concagua.com. 46 minutos, señores, desde este primer tiempo, en el Estadio Charrión, vivimos la fiesta del fútbol de Procharría Remente, estarán jugándose a reír igualmente video, para cerrar en la fecha del fútbol de segunda división profesional, la partida ante la pérdida para Garragio, la mató con el pecho de la bolsa de Garragio, la juega al medio, para que va a ser el carna, pero está eliminado con el 27, y era Alcanto, Alcanto, la jugó para Barrio, Barrio para el Chino Navarro, y la vuelta, y la vuelta, el Chino tiró, ¡GOL! 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 Esc độ izquierdo de Roberto Rodríguez nada que hacer para guardametas, juventud que en el 1 contra 1 vuelva a perder ante el Chino Navarro y el futbolista defensor Sporting le responde alimenro selecto de gran manera, marca dos goles además de hacer un gran primer tiempo para su equipo y demuestra porqué es titular y porqué es una leyenda prácticamente este defensor Sporting. Y usted lo oye por triple W Punto del Ascenso domingos de las 6 y 30 Hora. Va jugando las pelotas ahora Juventud contra el entero izquierdo lo metió al medio, le quedó para Erick y Barrios media vuelta y la juega al medio media vuelta y centro, va Barrios va jugando para Piri, levanta al centro y el pez de cabeza de pintado, lo van sacando quedó mito de camino, se quedaron entre los jugadores Pedrinho, se perdieron la pelota y ahora Nene a prontar a contra le va a tomar defensor, carril izquierdo va en busca de la pelota, el número 21 este es Joaquín Barrientes, corre, trepa quiere, vete y va, Barrientes, y centro para el ruta ¡Gol! 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 ¡De defensores Parting Club! ¿Quién más? El viruta viera el goleador, estaba en el banco de relevo, le tocó ingresar el torneo de juego, y con la rabia, con la ira, con la rebeldía de los carnerones a titular se metió en el área como una flecha y con una violencia bárbara, impactó de cabeza esa pelota, gran pelota gran pase, de Joaquín variante, lo dio vuelta defensor, apretó de piedra seguidor y siguió largo 11 minutos de este segundo tiempo defensor Sporting 3 juventud de las piedras 1 el goleador, el 9 el viruto, mira Martín Guerreiro el relator con el más alto nivel cuando la pelota la tenía juventud, cuando claro dominador era juventud de las piedras el que llegaba por afuera y que generaba su prioridad numérica en campo rival el que estaba buscando y apagullando el área de Matías Castro y buscaba el empate por todos lados en una contra y que no se veía venir defensor Sporting consigue el tercer tanto del partido y le da la razón a Leonel Rocco hay una gran jugada con Joaquín Valiente por izquierda que pone un centro hermoso para el viruta vera y que este de cabeza pone el 3 a 1 para liquidar por ahora lo que parece ser una gran victoria de defensor Sporting 3 tantos contra 1 ante Juventud Juventud no tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo estaba jugando muy buen segundo tiempo en estos primeros compases pero se encuentra ahora 3 a 1 perdiendo Justi lo vive por www.elacinso.com y por Nuestra y que lindo centro tomó punto com y por Nuestra bajo la pelota Pedro Santos en la mitad de la cancha termina jugando de pierna izquierda Ergas rebota la pelota le va a quedar ahora el medio para que vayamos cargar el número 8 era Barrio falta, falta, falta falta, sí señor fue de Barrios de Francisco Barrios otra vez parecía ser tarjeta amarilla la incidencia dice que no el árbitro se cortaba una posible contra no de Juntud tiro libre para el equipo para vencer Parrilla el alemán los espera hace días entre Canelones y Maldonado delivery por el 0 94-501-767 lo mejor en Parrilla lo encontrás en el alemán Erick Barrios con la pelota salió para pintado este bueno centro mete pintado el centro de cabeza gol de Juventud para piedras trepó Sena finalmente en el golpe de cabeza el número 16 lo anunciábamos si era Pedrín se pareció porque se venía fue Juan de Dios pintado un centro soberbio característico del número 11 la metió con la rosca justa y exacta se pone hermosa el final del partido y uno de los más chiquitos de la mitad de la cancha Gonzalo Sena con el golpe de cabeza para cortar diferencias para poner un poquito más de ilusión en el partido 44 minutos de este segundo tiempo Juventud de la piedra descuenta Defensor 3 Juventud 2 se marque lo que es el gol que pone a punto de partido a Juventud de las piedras ahora gana 3 a 2 Defensor Sporting y la importancia de los extremos carrileros de Juventud nuevamente Juan Pintado pasó hasta el fondo por decimaquinta vez prácticamente en el partido levanta otro gran centro y en esta ocasión antes el palo le había dicho que no el horizontal le había dicho que no a Graña Rodríguez ahora Gonzalo Sena logra marcar el gol que pone en partido a Juventud y usted lo vive por www.vegacinso.com y por nuestra app y ahora se viene por izquierdo la toma Juventud de las piedras se van las últimas balas para el Perrinse pierde 3 tantos contra 2 el centro de Pir y termina pifiando la pelota de los Santos y va quedando finalmente para que la tome Trasante Gianfranco Trasante remate al centro que en la mitad de camino está el tercero Castro Robote ¡Gol! 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 de Juventud de las piedras golazo de Juventud de las piedras gran jugada de el sector derecho y crecía la ilusión con el buen ambiente con el gristerío con la bullanguera con los compañeros que en el lado de la niña de Cal alentaban y gritaban el agua que se hacía sentir y el ataque de Juventud que progresaba en arco rival en 47 minutos del segundo tiempo una gran jugada para que el centro en área cega por el golpe de cabeza del número 10 de Bentancur quedó a mitad de camino y Uri Amaral se llenó la pierna derecha del grito sagrado porque el arrancó ganando el partido porque lo dieron vuelta y no quería dejar unidades Uri Amaral de pierna derecha desencadenó el grito más hermoso del fútbol en todas las piedras 47 minutos del segundo tiempo Defensor Sporting 3 Juventud de las piedras 3 Uri Amaral el grito sagrado Martín Guerrero Tiro el rebator con el más alto nivel un empate que en los papeles no le servía a nadie pero créanme que Juventud lo acepta y con creces de empate en el final del partido con lo que se le había complicado el encuentro una gran jugada nuevamente por derecha centro detrásante el cabezazo de Uri que atajaba Castro pero en el rebote nadie la pudo sacar y le quedó Uri Amaral para poner el 3 a 3 otro gol del delantero que quedó sentido tras esa jugada pero la verdad que le pone un partido muy importante en estos minutos finales del encuentro el empate 3 a 3 aquí en el Charrúa importantísimo este punto que rescata Juventud en su pelea por permanecer en la zona de playoff y usted lo vive por www.elascenso.com y por tu estar y el estiro libre para después